Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el consejero Marco Antonio Baños. Consejero, bienvenido. Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues el INE está bajo fuego que no es amigo, parece fuego enemigo y parece directo del gobierno federal. ¿Qué está ocurriendo en este ataque, en esta embestida contra el INE? Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde siempre, incluso hay un pleito con órganos autónomos muy conocido. Cuando él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no estaba de acuerdo con la formación del Instituto de Transparencia. Él señalaba que no le gustaban las burocracias y que esta modalidad de los órganos autónomos constituían cargas presupuestales fuertes para los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, hubo un litigio que incluso terminó en la Corte. La Corte le ordenó la instalación del hoy Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. Cuando él es ahora ya presidente de la República, empieza a hacer un conjunto de señalamientos respecto de los órganos autónomos. Hay disputas importantes con el INAI, con el propio Instituto Nacional Electoral, con la Comisión Reguladora de Energía. Hay incluso nombramientos de comisionados que tuvieron que ser procesados en dos o tres ocasiones, pero siempre con la misma persona en la Cámara de Senadores. Pero el presidente respecto del INE ha sido enfático desde el principio en que primero una premisa de su gobierno es no permitir los fraudes electorales. Eso evidentemente en la parte punitiva le tocaría al gobierno de la República, pero no en la parte organizativa de las elecciones. La organización de las elecciones desde hace muchos años, desde 1996 para ser exactos, ya no está en manos del gobierno federal. Hay que recordar que la reforma de esa ocasión ciudadanizó al IFE y por consecuencia el gobierno ya no tuvo ninguna injerencia en la organización de las elecciones. Entonces me llama primero la atención ese punto. Dijo, no a los fraudes electorales, no vamos a permitir que estos consejeros, usó ahí hoy alguna expresión, que han sido florero de otros gobiernos, recordarás esas expresiones no adecuadas en el trato que un jefe del Estado mexicano debe tener para los órganos autónomos. Él ha sido reiterativo y me llamó poderosamente la atención que ahora en el evento conmemorativo del 103 aniversario de la promoción de la Constitución, el presidente López Obrador regresara con el mismo punto, dijo no a los fraudes electorales, no a que voten los finados, no a los fraudes en los cómputos. No al relleno de las urnas también usó esa expresión. Creo que es un tema que debe ser aclarado. Me parece que como jefe del Estado mexicano el lenguaje cuenta mucho, la forma, la manera de expresarse respecto de las instituciones públicas. Por la experiencia que nosotros tenemos en el IFE-INE, en mi caso una experiencia de más de 26 años y trabajando en temas electorales desde hace más de 35, yo te podría decir que no hay una prueba que demuestre enfáticamente que el Instituto Federal Electoral, ahora nacional electoral, alguna vez se ha prestado para algún tipo de fraude. Eso no ha ocurrido en el mundo de la realidad. Las controvertidas elecciones de 2006 que el presidente de la República todavía tiene en su lenguaje cotidiano, es una elección que se dirimió con un porcentaje menor, si tú quieres pequeño, de diferencia entre el entonces presidente electo Felipe Calderón y el candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero la prueba contundente de que esos resultados fueron correctos fue que incluso los expedientes que fueron impugnados por la coalición que encabezó López Obrador, fueron revisados por el tribunal. Y si nosotros revisamos la apertura de los paquetes que ordenó el tribunal en esa ocasión, del universo total de votos que se perdieron con ese recuento, quien perdió más votos fue el propio Andrés Manuel, es decir, de las casillas que él impugnó, en esas casillas él perdió votos y los ganó Felipe Calderón. Creo que ese tema debe ser visto en perspectiva. Evidentemente el INE en el 2018 no es quien hace que gane Andrés Manuel López Obrador, el INE no hace que gane un determinado candidato. El INE es una autoridad que tiene como responsabilidad instalar las casillas, recibir los votos y contarlos en la forma que el ciudadano los plasme. Nosotros hicimos eso, organizamos las elecciones con un criterio de imparcialidad frente a todos los candidatos, contamos los votos y dimos a conocer los resultados que mayoritariamente le favorecieron a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, consejero, hay una campaña en contra de los propios consejeros, del Consejo General, de algunos consejeros como el presidente del INE, y se sigue sacando como argumento la elección de 2006, como si fuese parte de estos procesos viciados. ¿Se quiere engañar a la gente? ¿Qué está ocurriendo? En mi opinión sí hay una intención deliberada de confundir a los ciudadanos que escuchan en las mañaneras al presidente de la República, que asisten a los mítines, que están pendientes de las noticias. Creo que es innecesario el ataque a las instituciones. Las instituciones autónomas fueron creadas con un propósito específico, cumplir una función que no debe estar en manos del gobierno. Ya me imagino en un esquema regresivo que el INE desaparezca y volvamos a crear algo parecido a la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación, o que las funciones de acceso a la información pública, que antes no estaban reguladas, pasaran también al gobierno federal. El ataque que hemos recibido algunos de los consejeros electorales, me parece también que poco ayuda a que exista un trato adecuado entre el jefe del Estado mexicano y las instituciones autónomas. En el caso concreto de Lorenzo Córdoba, a propósito de las discusiones con el presupuesto que se va a ejercer este año, hubo una iniciativa que, digamos, sustrajo una parte que ya estaba en una iniciativa anterior, pero que planteó la posibilidad de remover de la presidencia a Lorenzo Córdoba. Él fue designado por nueve años. Creo que lo más sensato es que los legisladores no utilicen este tipo de artilugios para desestabilizar a una institución como el INE. ¿Quieren desaparecer al INE, consejero? Creo que no lo quieren desaparecer. Más bien lo que quieren tener es otro tipo de funcionarios dentro de la institución. ¿Quieren funcionar de ese modo? Pues, es una forma de decirlo. Yo supongo que ellos quieren esquemas de interlocución mucho más cercanos, que compartan más las visiones del partido en el gobierno. Eso te lo quiero decir con toda claridad. Y mira que tengo autoridad moral para decirlo. En el momento que el PRI fue partido mayoritario o que el PAN fue un partido mayoritario, jamás se ha presentado ningún esquema donde algún consejero actúe como un representante de un partido en la mesa del Consejo General donde se toman las decisiones que regulan las elecciones en este país. Eso nunca ha ocurrido. Y yo espero que ahora que viene la renovación de cuatro de nosotros que concluimos el encargo a finales de marzo, la Cámara de Diputados tome una decisión sensata de llevar perfiles de gente que le garantice a la ciudadanía y a los propios actores políticos que vamos a mantener una institución autónoma e imparcial. Esto es muy importante porque, mira, con independencia de quién gane las elecciones, debe haber un árbitro que le levante la mano, que diga los resultados, que resulta creíble frente a los ciudadanos en la forma en que organiza y procesa las elecciones. Esta parte a mí me parece de fundamental importancia. ¿De qué le sirve a un gobierno tener una institución que le sirva, que esté integrada con personas que compartan la visión y que actúen como representaciones del propio gobierno o del propio partido gobernante en el Instituto Nacional Electoral? Va a perder credibilidad de esa autoridad y poco le va a ayudar al propio partido en el gobierno. Esa parte me parece que debe ser entendida con toda claridad. A ver, consejero, por último, en este bloque. Muchos ciudadanos han salido en defensa del INE, como lo conocemos. Nos ha costado mucho a los ciudadanos y a la democracia mexicana. ¿Qué significaría la cooptación del INE, como lo intenta el gobierno? Significaría que estarías en presencia de una institución sin credibilidad, sin capacidad ni autoridad moral para organizar una elección y menos para dar resultados en condiciones de márgenes reducidos de votación. La coyuntura del 2018 es eso, una coyuntura de un proceso en lo particular. Todas las elecciones son distintas. ¿Quién sabe quién gane los procesos que siguen? Pero quien los gane debe tener detrás de sí un árbitro que tenga autoridad frente a los actores políticos y los ciudadanos para decir, este es el que ganó y ese es el que ganó. Sin que exista ningún sesgo ni ninguna duda de que el resultado es absolutamente creíble. Creo que poco nos ayudaría a debilitar a la institución y dejar a una institución que esté, insisto, como una parte del propio gobierno o del partido en el gobierno. Eso no puede suceder porque sería absolutamente regresivo en términos democráticos y más frente a los logros que hemos tenido en los últimos 30 años.